El pasado sábado 28 de mayo se realizó un encuentro en la ciudad de Ibagué entre los boxeadores del municipio de La Dorada Caldas y una de las grandes ligas del Tolima. Durante un encuentro amistoso en el Coliseo de Combate Ingrid Valencia en la ciudad de Ibagué, el sábado 28 de mayo nuestros deportistas de La Dorada en representación de la liga de boxeo y el departamento de Caldas se enfrentaron a una de las ligas más grandes del departamento de Tolima. La finalidad del encuentro fue un intercambio de preparación para los Juegos Nacionales 2023, con esto fortalense sus capacidades físicas y técnicas logrando llevar siempre el boxeo de La Dorada en alto. Los deportistas de diferentes categorías que participaron fueron Juan Camilo Céspedes, Samuel Rodríguez, Meda Elizabeth Marzal, Jormann Jessy López, Valentino Cardini, Cristian Daniel Campo y Richard Tavares.